El Comité de Belleza del Atlántico nombró a Juliana Claudette Mejía Restrepo, de 22 años, como la nueva representante del departamento en el concurso nacional de belleza que se llevará a cabo en noviembre. La joven es estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Autónoma del Caribe y es hija de Rafael Mejía Restrepo, financista que trabaja para bancos internacionales y Ligia Restrepo, cosmetóloga. Juliana ya comenzó su preparación en pasarela, fogueo periodístico y estética, y aspira a traer nuevamente la corona al Atlántico este año en Cartagena.